Buenos días, hoy os hablaré de los vegetales en dieta cetogénica. No tengáis miedo en añadir verduras a vuestros platos cetogénicos, pero eviten las que crecen por debajo de tierra, como patatas y zanahorias. Como podéis ver, estoy cocinando calabacines que tienen 3 carbohidratos netos por cada 100 gramos. Brócolis que tienen un 4% de carbohidratos y pimientos con 3, 4 o 5% de carbohidratos según sean verdes, rojos o amarillos. En esta dieta es muy importante añadir grasa a todo lo que comemos y la mejor es el aceite extra virgen de oliva. Así que seáis generosos con este ingrediente, que como podéis ver en mis tomates, es muy abundante. Los tomates tienen un 3% de carbohidratos netos y los podéis preparar, como he hecho yo, con sal, orégano y aceite. Pero también con mayonesa estarán muy ricos. Muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos y por suscribiros a mi canal. Hasta el próximo miércoles para otra receta y consejos cetogénicos en español. ¡Gracias! ¡Gracias!